¡Buenas! Soy Josu de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos, o era al revés. Y hoy después de dos semanas sin vídeo, sí, sí, dos semanas, os traigo una especie de recomendaciones. Y digo especie porque voy a deciros cinco libros pues que deberíais leer en otoño y dos de esas recomendaciones de libros que debes leer en otoño son para mí mismo. Lo que viene siendo que tres los he leído, dos no, y de hecho uno está envuelto aún. O sea, un unboxing, o sea, este vídeo mira, tiene de todo. ¡Pim, pam, pum! Así que, sin más dilación, vamos a ello. Voy a empezar por un libro que ya os he recomendado, yo creo, el año pasado. Pero es que os lo tengo que recomendar, ¿sabéis por qué? Porque es que directamente en la sinopsis te pone a finales de octubre, pues hija, lo que viene siendo otoño, Halloween, o sea, que es que esto hay que recomendarlo. Este libro se llama La temporada de los accidentes de Moira Foley Toil, siempre me llevo el nombre. Y este libro, mira, es muy interesante porque va de que a finales de octubre la familia de la protagonista pues tiene accidentes, siempre les pasa de todo. Pero claro, ellos como lo saben, porque es como una especie de maldición, pues guardan todo lo que tienen en la casa, en plan cuchillos, tijeras, no sé qué. Todo lo guardan, que es imposible que tengan accidentes. Bueno, pues los tienen, que es lo que viene siendo un resumen de mi vida, ¿no? O sea, tú dices, ¿pero cómo te vas a caer estando de pies y moverte? Pues yo me caigo, pues lo mismo, ¿no? Que tú dices, ¿pero cómo puedes tener accidentes? Pues los tienen. Bueno, pues esta novela a mí me fascinó, a mí me flipó. Además, la autora va a sacar un nuevo libro prontito, entonces yo estoy excited. Y os la recomiendo porque es perfecta. Ya no solo por el, en plan, vibe de otoño que tiene, no porque es en octubre, sino porque se acerca Halloween. Y vamos a ver, aquí hay que empezar a ser spooky, aquí hay que empezar ya a sentir las calabazas en nuestra vida. Así que os la recomiendo para que os pongáis en el tono ya. La siguiente novela la leí hace la pera de años, pero en plan muchísimos. Bueno, tampoco tantos, rollo cinco años. Eh, ¿sabéis? Mira, os voy a comentar una cosa ahora mismo porque estoy indignado. Indignado, eh, se está yendo y viniendo el sol todo el rato. Entonces yo no puedo hacer una vuelta al canal con esta mierda de luz, pero se hace lo que se puede. Este libro de Rachel Vincent se llama Toma mi alma, es la primera parte de una saga de muchos libros. Y bueno, pues que decidí, hoy en España ya, por sorpresa, no los publican más porque las editoriales son súper cool. Me los compré en inglés los primeros seis o los primeros siete, porque hay relatillos ya entre medias, entonces pues no estoy yo muy aclarado. Y bueno, básicamente, ¿por qué os recomiendo este libro? Que lo tenéis que leer en otoño, porque otoño es como la época de vuelta a clases y tal, entonces esta novela es de instituto. Mira, es urban fantasy de este que a mí me encanta, de que vas tú al instituto y pasan cosas y así, ¿no? Entonces pues eso, va de eso. Os diría en plan la protagonista, ta, 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 pero no sé si es spoiler, ¿vale? Entonces simplemente os voy a decir que la protagonista sabe quién va a morir de su entorno, en plan, porque empieza a morir gente del instituto, entonces ella sabe quién va a ser el siguiente, ¿sabes? En plan, lo nota y ya, ahí lo vamos a dejar. Entonces, pues mira, súper exciting. Si os gustan las historias en plan de urban fantasy, que a mí, pues son mis favoritas, os las recomiendo un montón. Así que ya sabéis qué lectura tenéis que hacer en las próximas semanas. Que también os lo digo, igual no lo encontráis en español. Si lo encontráis, se la entiende en segunda mano o así, pero en inglés es muy sencillito, ¿vale? Así que bueno, rebuscad por los internets. La siguiente novela no la he leído, pero os la voy a enseñar porque me voy a poner a leerla ya. Lo que viene siendo, cuando acabe este vídeo no porque lo tengo que editar, pero después de editarlo me voy a poner a leerlo. Entonces es un libro que yo voy a leer este otoño. Este libro se llama El sótano. La autora es Natasha Preston y va de que raptan a una chica, la meten en un... Sótano. Y ya, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Porque es que en ese sótano hay más chicas. Y cuando secuestran a esta chica, le llaman por un nombre que ya no se llama así. Entonces tú dices, algo malo está pasando. Total, que tengo muchas ganas de leerlo. Os hablaré de este libro cuando lo lea, o sea, la próxima semana más o menos tendréis vídeo donde os hable de esto y de una cosa muy cool, ¿vale? Y pues nada, os contaré, ¿vale? Porque yo como que ya me estoy recuperando de para un lector. Que sé que dije eso hace unos vídeos, pero ya como que me estoy recuperando. Y os prometo, os juro, o sea, que este vídeo quede como prueba de que este libro lo voy a leer y os voy a hablar de él porque es como un reto personal, ¿vale? Así que quiero que estéis atentes a mi vuelta a la lectura. Obviamente el unboxing va a ser para lo último. Así que ahora os voy a traer el cuarto libro que os quiero recomendar, que es como guau, libros que hay que leer en otoño. Y es un libro que se llama Otoño en Londres. Además es de mi amiga Andrea Izquierdo o Andrea Rowling y mira, lo he recomendado ya muchas veces. Pero claro, yo he visto mis anteriores y he dicho, ¿qué libros se pueden leer en otoño? ¿Qué libros pega? Pues hija, uno que se llame Otoño en Londres no pega. Vale, total, este libro yo me lo leí súper rápido, pese a que es gordito porque a esta señora le gusta escribir. Y pues básicamente no os puedo hacer un resumen así en plan, bueno, os puedo hacer un resumen. Historias de chicos y chicas en Londres. No quiero deciros en plan las tramas concretas de cada personaje porque creo que es de lo más guay de este libro. O sea, el hecho de que haya tantos personajes protagonistas y de que vayáis descubriendo las historias en plan intercaladas es lo más interesante de este libro. Así que no os quiero revelar nada, pero ya os digo que yo lo pasé súper bien. O sea, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó mucho. Sobre todo hay dos personajes que me gustaron muchísimo, que vienen siendo Tom y Finn, ¿vale? Y bueno, que os gustan las historias en plan de romance, de adolescentes y así, que es que a mí de verdad, es que me encanta. Pues yo os lo recomiendo, además tiene como, o sea, te engancha en plan de que tiene misterio. O sea, no misterio de haber matado a alguien, sino misterio en plan de, oh, qué fuerte, quién le habrá dicho esto a tal, ¿sabes? Entonces, eso a mí pues me encanta porque el salseo a mí me puede. Así que os recomiendo Otoño en Londres, que además acaba de sacar Invierno en Las Vegas, que es la segunda parte. Y mira, no puedo con el hype. Y ahora llegamos a un momento exciting porque esto lleva semana y pico fácilmente aquí, sin abrirse. Y yo digo, grande, bueno, pues tendré que abrirlo en algún momento. Entonces creo que este momento es bueno. Mientras se está yendo el sol por la ventana, es buen momento. De este libro os he hablado, pues, un montón de veces, sinceramente, porque tengo mucho hype. Y pues va a ser un libro que yo voy a leer este Otoño, y de hecho lo voy a leer ya. Y me pega leer este tipo de libros en Otoño. Ahora vais a ver por qué. I am excited, llevo sin hacer un unboxing, no sé, como un año. Dios mío. Odio esto. Bien, lo hemos conseguido. Sí, yo creo que vais a saber qué libro es. Ay, es más fino de lo que pensaba. Yo sé que va a ser más gordito. Ay, lo vais a ver primero, mirad, mirad, mirad. ¡Que me encanta! Ay, es precioso. Hay detalles de los que no me había dado cuenta viendo la portada en el ordenador. Puede ser más bonito. O sea, tiene un color que no he visto nunca en la portada, os lo juro, no se va a apreciar. Pero, o sea, precioso, precioso, precioso. Bueno. Bien, me gusta por dentro también. Esto que hay que hacerlo siempre, ¿vale? O sea, si no lo hacéis, no entiendo vuestra vida. Es oler el libro. Y este huele muy bien. Ah, es que no son ni 300 páginas. Es que yo pensaba que iba a ser como más gordito. Pero me parece bien. ¿Sabéis por qué? Bueno, ahora os cuento por qué. Me parece bien que sean 300 páginas. Que quiero seguir viéndolo. Bueno. Pues me parece bien que sean 300 páginas. Y me parece bien leer este libro en otoño. Y lo voy a leer porque es que me hace mucho hype. Y es la Stephanie Perkins. Que esta señora, lo único que ha escrito, han sido novelas de romance en París. En no sé dónde tal. Que a mí me encantan. Que es una de mis trilogías favoritas. Y ahora ella se ha cambiado de género totalmente. Y nos hace un thriller. Pero es que mira. A mí las home invasion me flipan. Que eso vienen siendo las pelis, series o libros. Que tú estás en tu casa como en otoño. A mí me gusta estar en casa en otoño y en invierno, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en otoño, pues eso. Que estás en tu casita tan ricamente y te entran a matarlo a lo que sea. Entonces tú dices, a ver, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Entonces a mí esto, pues me encanta. Que este es que tampoco sea en plan de home invasion. Lo que pasa que, a ver, el título, pues te incita a pensar en ello. O sea, realmente es un slasher. Que son en plan de que se va muriendo un montón de gente. Rollo asesino en serie. Pero yo sé, porque lo noto, que en algún momento la chica va a estar en la casa. O sea, es que si no, o sea, me refiero. Un slasher, pues tiene que ser así. Y entonces la señora se burla, la protagonista, se quedan cerrando en su casa y la matan. Da igual, a mí lo que sea asesinato es tal, también me gusta. Y más si es así. Entonces, 300 páginas, un cafelillo y yo por la noche leyendo. Mira, la naranja del año. Mira, de hecho, me está dando ganas de acabar ya el vídeo para ponerme a leerlo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Estas son mis cinco recomendaciones. Como ya os he dicho, solo he leído tres de estos libros. Pero espero que, bueno, me acompañéis en las lecturas de There's Someone Inside Your House y El Sótano. De ambas os hablaré en el canal. Así que espero que sigáis conmigo esta lectura. Muchas gracias por verme y pronto os traeré nuevos vídeos al canal. Don't worry, que ya no os abandono más. Muchas gracias por verme y chao.